La ciencia está hecha por mujeres mayoritariamente, yo creo que la sociedad no sabe esto. Algunas profesiones en las que saben manejarse muy bien las mujeres han perdido estatus y han perdido dinero. La ciencia ha favorecido determinado tipo de actitud muy masculina. Lo que tenemos que hacer, yo creo, desde mi parte de la situación, es escuchar en primer lugar y dejar que las corazones fluyan. Necesitamos un proceso de corresponsabilidad de hombres, instituciones y empresas en las tareas de cuidados para que las mujeres también puedan tener tiempos para hacer una carrera económica, política o científica. Necesitamos un proceso de corresponsabilidad de hombres, instituciones y empresas en las tareas de cuidadoso. Gracias.